Durante en el juego de plantas contra zombies hemos visto una gran cantidad de cosas que nos traumaron en nuestra infancia, aquellas cosas que nos perturbaron o nos asustaron, sin duda el videojuego de plantas contra zombies posee muchas cosas curiosas, así que hoy veremos una recopilación de 40 traumas de plantas contra zombies del primer juego y segundo juego, todo y completo, sin más comencemos. Comencemos con las traumas aterradoras y extrañas del juego. Animación de pvz rara y baile de parodia. Esta animación fue una de las más raras y perturbadoras en aquellos tiempos de nuestra infancia. ¿Recuerdan los screamers? Esos cabrones que ponían screamers en un video raro o random, especialmente en las caricaturas. Yo recuerdo que esta animación tenía un screamer y es el típico screamer del exorcista. Esta animación de pvz se trata de un baile de los zombies, pero el ambiente es que te da un poco de miedo. Ya que el ambiente es una noche lluviosa y sobre todo mira esa animación, te incomoda de como está hecha, sus texturas son pésimas y sobre todo los zombies son espeluznantes, en cualquier momento te puede aparecer algo. Esta animación me daba miedo cuando solía ser pequeño, es que en un inicio comienza bastante raro, veamos. Por motivos de copyright no lo puedo poner, pero recuerdo que este tenía un screamer y supongo que lo vi en otro video que no era el creador original, bueno sin duda para mi es un trauma de mi niñez. La nuez se convierte en un zombie. Hay una animación donde en realidad si me sentí incómodo cuando la nuez se convierte en un zombie, y al final lo terminan matando. Esta animación es una pequeña parodia, pero lo que me llegó a traumar es la escena donde las plantas son mordidas y reaccionan de una manera muy extraña, empezando por la nuez que se quiere comer a todos sus amigos y pide cerebros de planta y entre muchas cosas. Al final esta animación termina cuando los girasoles son mordidos y se convertirán en zombies. Lo más curioso es que es el primer momento donde vemos a las plantas convertidas en zombies en el juego, tomando en cuenta que esta animación tiene las mismas gráficas y diseños del PVZ-1. La verdad si que fue una pequeña trauma de mi infancia al ver las plantas sufrir por las mordidas de un zombie. En plantas contra zombies tienen animaciones extrañas y yo las considero muy perturbadoras, desde que vi esta película bien rara XD con unos gráficos muy culeros jajajaja. Esto ya lo habíamos hablado en el canal, se trataba de que las plantas son malas y necesitaban a los zombies para producir soles para las plantas o, en pocas palabras para ellas mismas y así podrían vivir en mucho tiempo. Lo más cagado de esta película es que todo es un sueño del zombie desde que escapa el calabozo de zombies atrapados y siendo torturados, tuvimos una pequeña alucinación del zombie de tanta descarga eléctrica, después comienza la acción y el final es algo decepcionante XD, nunca pasó nada de lo sucedido, las batallas, los zombies, las ayudas. Todo fue una alucinación o un sueño del protagonista. Sinceramente para mi esta película fue una de mis traumas en la infancia tan solo ver a los zombies sufrir y torturados en esta película. Miremos un poco sobre la animación. La muerte de la nuez. Esta animación fueron una de mis traumas, por el simple hecho que esta animación muestra algunas cosas fuera de lo normal. Todo comienza con una nuez saltando feliz, alegre y sobre todo enamorado de la girasol, pero después pasa algo bastante turbio XD. La girasol empieza a hacer ruidos extraños en esta animación. Ja 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 sigamos, después viene un hipster de pelos de elote a molestar, piensa comerse a la girasol pero después llega a la nuez a defender a la pobre girasol y le mete un golpe al zombie que solo le hizo cosquillas en las nalgas y el zombie se ríe y empieza a devorarse a la nuez comiéndose hasta el nabo. Ja 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 después es aplastado por un pompopote. Lo sé, es apisoneaflor, pero no parece XD. Y termina la animación. Sentí mucha pena por la nuez sinceramente hacia su trabajo y defender al equipo. Siempre serás recordado nuez. P.V.Z. Climatón. Este es una animación algo extraño, joder que cara tan fea. ¡Estoy drogado! ¡Aaaaaaah! Bueno, esta animación es una de mis traumas de mi niñez, si no más bien recuerdo se empiezan a matar poco a poco, pero lo más asqueroso es la cosa que sale de los zombies y sobre todo de las plantas una especie de sangre lo líquido, algo así. Se observa como una animación hecha de plastilina, no lo sé, pero da esa forma ¿no? Además podemos ver que los zombies finalmente son derrotados, pero aparece una especie de zombie Rambo con un arma en las manos y mata a todas las plantas, como dije lo más asqueroso de la animación es la forma de como se mira visualmente al derrotar los personajes, ahora imagínate comiendo y ver esto. Ja 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 wakala. P.V.Z. Game Over. Esta es una típica animación donde el vecino es comido por un zombie similar al juego, pero esta animación es bastante asquerosa y sobre todo perturbadora. Ya que, cuando el vecino o el jugador muere es decapitado por el zombie y muestra una escena bastante grotesca y asquerosa, veamos la animación. ¡Suscríbete al canal! Sin duda una de las animaciones más asquerosas que he visto en mi vida y la verdad esta animación traumó a muchas personas en el mundo del internet, quedando como perturbador. Trailer de plantas contra Zombies Garden Warfare 2. Esta pequeña animación de trailer es oficial de PopCap Games, donde claramente un sargento militar llama al Pelos de Elote a combatir en una guerra, el Pelos de Elote acepta la propuesta y empieza a entrenar como toda una loca, el Pelos de Elote se empieza a emocionar y actúa de una forma extraña xd. Lo más perturbador es su disfraz, su botarga, joder, si miras este anuncio en la televisión a las 3 de la mañana créeme que te sacará un pedito aunque sea xd. Veamos la animación. La verdad es que es un anuncio bastante bueno, creativo pero algo perturbador para el espectador que lo vea por primera vez xdddd. La animación de la hija de Crazy Dave. Esta animación creo que vendía en un DVD o en un disco, yo recuerdo haberla visto en disco en el Tianguis XD, un vendedor lo tenía esa cosa junto con la portada de Angry Birds que es otra animación. Cuando caminaba en el centro comercial, uno de los vendedores tenía este disco, pero mi padre no quería comprármela. Nunca lo hizo. Bueno, gracias al mundo del internet pude conocer la animación, esta animación se trata más o menos un apocalipsis zombie, que Dave intenta encontrar la cura contra el virus zombie, intentándolo muchas veces y le tomaba mucho tiempo, se descuidó de su hija y es aplastada por un zombot gigante. Dave se enoja al enterarse y sale de la casa enojado con la supuesta cura del virus zombie. En ese momento Dave es derrotado por la gran cantidad de zombies que había en el patio y así sacrificándose. Después tira el antídoto de la cura a su jardín y empieza a crecer grandes plantas. La verdad esta animación me traumó mucho, pero lo tomé en otra perspectiva y lo considero como canon en el juego, ya que tuviera mucho sentido si estuviera en el juego. Pero, aún así no es canon xd. Ojalá lo fuera. Ya que en ese momento Dave intentaba buscar la cura, pero debido el golpe de varios zombies y su hija que fue asesinada, se volvió loco. De hecho hay teorías ante este DVD. Pero, sabemos que Dave nunca tuvo una hija realmente, eso ya está comprobado en los cómics y en el juego. Tenemos una animación rara que no sé cómo explicar, la encontré en un canal chino xd. Pero, lo que más me llamó la atención es este sujeto, no sé qué rayo será xd. Pero bueno, solo vean la animación. Más o menos se trata de que las plantas, están jugando cartas con un sujeto y esas cartas lo convierten en realidad hacia los zombies, derrotándolos fácilmente. Planta humana. La planta humana fue un momento donde todos los jugadores los dejaron traumado por un tiempo. Y especialmente a mí. Sabiendo que era un creepypasta, tiene ese toque terrorífico y también perturbador. Cuenta la historia de una planta que nunca agregaron en el juego, ya que podría asustar niños. Era la única planta que tenía una cabeza de humano y varios ojos, mostrando una sonrisa esperuznante. Al fin a cabo aún mantiene esa esencia de este creepypasta y sobre todo siempre será un bonito recuerdo para muchos actualmente. Sin duda para mí, esta planta me traumó mucho, sobre todo su historia tan esperuznante, pero igual no sé si sea mejor, pero para mí es una de las creepypastas más creativas que he visto en mi vida. U53RDV, es un creepypasta que también a muchos jugadores nos traumó, sobre todo es un creepypasta bastante bien hecho y trabajado. La historia cuenta que al colocar un nombre escrito U53RDV cambiará la pantalla del juego y todo su contenido. Donde podremos experimentar y ver muchas cosas en el juego, como cosas extrañas, escenarios extraños, personajes sin terminar y deformes, etc. Mientras que jugamos la partida poco a poco se pondrá muy tétrico y esperuznante. Finalmente nos sale un screamer de un error de la computadora y terminando por cerrarse el juego. En fin, es un creepypasta muy bueno. Muchos jugadores creyeron que esto era real sobre el supuesto nombre U53RDV, pero en realidad todo esto es falso y es más que una historia contada por un fan de PVZ. Sin duda uno de los mejores creepypastas que pudimos ver en el juego y que nos hizo tener una trauma por un tiempo xdddd. RULEPVZ. El RULEPVZ es un tema muy delicado y eso se encuentra en todos los videojuegos, temas, historias, animes, cómics, en todo el mundo gracias al internet se pueden encontrar esas cosas. Anteriormente, se creía que existía la comunidad de PVZ que era tóxica y que publicaba cosas grotescas por internet o otras redes de contacto, aunque esto no se si sea cierto, debemos ser conscientes que este tema es algo delicado y sobre todo puede llegar a traumar a muchas personas con problemas mentales, por ello no es recomendable ver este tipo de contenido, ya que puede dañar tu cerebro y sobre todo tu productividad de tu vida. Las creepypastas son historias creadas con el fin de entretener hasta asustar a una persona, incluye entre historias personales, videojuegos y sociales, en fin una gran infinidad de cosas que se puede crear una historia de una creepypasta. Una creepypasta es una historia creada por alguien, especialmente la mayoría de las creepypastas provienen en videojuegos tales como Slenderman, entre muchos más videojuegos, pero no olvidemos a plantas contra zombies, que también posee muy buenas creepypastas terroríficas tales como el U53RDV y la planta humana. Hay otras historias muy geniales en creepypastas de este juegazo y más que otros son pasables. Las creepypastas en algún momento nos traumó en nuestra infancia tomando en cuenta que en algún momento nos iba a salir un screamer o algo parecido, sin duda plantas contra zombies obtiene unas de las mejores creepypastas tales como The Ad Plans que es una muy buena creepypasta y tiene un final triste, tomando en cuenta que la función de un creepypasta solo sirve para asustar, pero la mayoría de jugadores hicieron su propio trabajo y creatividad de elaborar un creepypasta cambiando la función de ella, en este caso The Ad Plans, que usó las palabras claves para dar un mejor final en su creepypasta. Pero, si hablamos de las creepypastas que nos traumó, en mi humilde opinión, sería un 53RDV y planta humana, yo al ver por primera vez estas creepypastas me ocasionó miedo y no podía dormir, en fin, las creepypastas ocasionaron traumas en nuestra niñez. Animación cringe traumática. En la parte 1 de las cosas traumáticas hemos visto muchas animaciones asquerosas, perturbadoras inclusive traumáticas, pero en esta ocasión les muestro una animación algo cringe y traumática. Se trata de unas plantas que obtienen superpoderes como más musculosas y aparecen algunos zombies del pvz héroes, la animación al principio se ve bastante bien, nada fuera de lo normal, pero si analizamos correctamente aparece un zombie debajo de la lápida del jardín y este tiene una putrefacción y olor horrible que eso ocasiona la muerte de todas las plantas de la animación. Tomando en cuenta que las plantas son derrotadas y comidas al final de la animación, a pesar de sus poderes geniales que tenían no pudieron derrotar a los zombies. Hay como una especie de gas apestoso que puede matar a todas las plantas. Tengo que admitir que no es tan traumática que digamos a que no tiene nada de malo, la animación está bien, muy bien trabajada pero da como un poco de cringe y trauma de que el zombie todos sus olores los tenga que sacar desde por atrás jajaja, es bastante random esta animación. Si observamos bien, todo este tiempo el zombie se estuvo cagando toda la animación y así para matar a las plantas con sus gases apestosos del ano. Guacala. Eso me di cuenta ya tarde. Sin duda una de las cosas raras que he visto en la infancia. Devorando las plantas. Existe una escena algo traumática, no sé cómo explicar pero el vídeo se trata de una escena realista en la vida real, hay una persona haciendo tipo cosplay de zombie, mientras esa persona elige cada planta para comérsela, lo más extraño es que las plantas se mueven sus ojos como si tuviera vida, pero eso no es todo. Al morder una planta podemos ver que hay una especie de líquido rojizo, así como la sangre. Observemos un poco más el vídeo y me callaré para que ustedes chequen. Después de eso, empieza otra escena tétrica y asquerosa, y en ese momento podemos ver otras plantas como melón pulta, plantocha, jalapeño, nuez y muchos más. Y poco a poco se lo empieza a devorar uno por uno es algo tétrico al ver esta escena y bastante incómodo la forma de cómo come a las plantas. El vídeo termina cuando se las come toda y entera y Dave queda asustado xD. Algo perturbador, sin duda, algunas personas les traumó en su infancia esta escena. Las plantas comen carne. Hay una animación algo extraña de plantas contra zombies, donde vemos a tres plantas. Nuez, girasol y lanzaguisantes están comiendo carne, como hamburguesa, pollo frito y unos ojos de zombie, ellos al probarlo empieza una forma de canibalismo, se nota que lo están disfrutando mucho la carne y comida chatarra. Lo más perturbador de esta animación es que las plantas comen carne, y es algo raro ver a una planta comer carne, algo incómodo para el espectador. Después comienzan los postres y entre muchas cosas, es una forma de expresar el canibalismo. Por cierto, esas cosas que ven en los platos, era trasero de zombie jaja xD. Algo random e incómodo esta escena. Nalga de zombie a la parrilla. El suicidio de Crazy Dave. Existe una pequeña historia triste acerca de Crazy Dave, y es en un video similar a U53RDV, pero esta vez es de Crazy Dave. Si colocamos en el nombre I'm so sorry. Aparecerá un menú bastante tétrico y sobre todo, mostrando una escena a un Dave sin ojos y sin boca en una especie de hospital, si observamos fijamente en la escena, podemos ver que se encuentra en una cabija y una persona que está censurada, podemos deducir que Dave se está lamentando mucho y disculpándose con una persona en un hospital, se desconoce los hechos y lo ocurrido. Aparece un texto que dice ella se ha ido para siempre, dando entender que el que estaba en la cabija era una mujer, finalmente Dave por su presión y su tristeza, se suicidó abandonando a todos por completo. Sin duda cuando vi por primera vez esta escena me traumó mucho y me dejó pensando que es lo que pasó realmente en el video. Sin duda una de las traumas más inquietantes del juego. Les dejaré una parte del video. Les dejaré una parte del video. El grito de Crazy Dave Una de mis traumas en la infancia era el grito de Crazy Dave o el vecino, la verdad no sé de quien sea ese grito, pero ese sonido solía aparecer cuando tendríamos un game over en el juego, cuando los zombies nos comen los sesos y nos matan al instante, solía escuchar un grito de dolor y sufrimiento en el juego cuando estaba pequeño, eso me aterraba demasiado y más en la noche cuando jugaba pvz del primer juego, aún recuerdo que cuando jugué este juego por primera vez y perdí, escuché el grito y prácticamente me salí del juego, ya que en pvz antes estaba disponible solo para computadoras, rápidamente desconecté la computadora por miedo. Si tu dices que no te da miedo este grito, pues cambiaré los fondos, solo escuchen. Ese era mi trauma desde pequeño, en algún momento solía escuchar los sonidos muy graves y de fondos muy extraños, imagínate escuchar los gritos de Game Over en las noches, sin duda te dará miedo y no quedarás jugar este juego en la noche. Mas si estás solo, se siente una sensación de miedo y escalofríos. Sin duda una trauma más en la infancia. Las animaciones de PvZ chino son extrañas. Una de las animaciones que PopCap publica son de PvZ chino, PopCap Shigant junto con Talkev Games, una de las escenas raras que podemos ver son algunos zombies, como si tuvieran una vida humana, se visten, juegan, etc. Similar a los humanos. Pero, una de las cosas más raras son los zombies, la forma de cómo actúan y cómo interactúan con las cosas, al final podemos ver una televisión y en ella está pasando un programa de zombies, exigiendo una marcha o huelga desconocida, de repente su hijo del zombie aparece abriendo una caja y empieza a llorar, tal vez estaba en un sueño que su padre había fallecido o algo así, nunca entendí este pequeño comercial ya que está en chino, pero se deja una de las cosas perturbadoras e incómodas durante aquella época. Pac-Man en plantas contra zombies. Existe una pequeña animación corta donde Pac-Man es aplastado por un zombiste y no posiblemente comido por los zombies. Todo comienza normal, las plantas luchando contra los zombies y los zombies con ellas, pero de repente el lanzaguisantes y las nueces no resisten contra el ataque masivo de los zombies, pero llega el personaje Pac-Man a ayudar y defender el jardín, rápidamente como si fuera una podadora se los empieza a comer uno por uno, hasta llegar finalmente contra un zombistein, pero este no logra comérselo y es aplastado o mordido por los zombies. Si imaginamos cómo sería el Pac-Man zombie, sería de esta forma una especie de cabeza extraña, tétrica e inquietante en el juego, que puede traumar a muchos jugadores de pvz inclusive a todo el mundo, por el simple hecho que es bastante perturbador. rule de pvz es algo extraño. El rule es donde un grupo de personas crearon con el fin de perjudicar a un grupo de comunidad. Sin embargo, para mi el rule tiene sus puntos malos, aparte de perjudicar un videojuego y a los demás usuarios, también se vuelven tóxicos y groseros y así dañando una reputación de un videojuego, eso sucede en todos los videojuegos, siempre habrá esos tipos de personas, que intentarán dañar a otros insultando y publicando cosas grotescas. En este caso pvz obtiene esos puntos mencionados. Intenta crear una planta sexy de un videojuego, pues es algo incómodo jaja. Además de que causa traumas y problemas mentales, no es bueno ver ese tipo de contenido, ya que es dañino para todos, y perjudica mucho en tu vida cotidiana, se los aseguro que si dejan ver contenido malo de este tipo, van a madurar y mejorar en sus vidas, es un consejo que les doy a todos de ustedes. Pero, en fin. También esta cosa nos traumó mucho y sobre todo hay mucha gente tóxica que vamos a hablar más adelante. Sin duda el rule causa odio, desprecio a una comunidad, y eso sucede en todos los videojuegos. También se me olvidó mencionar, que aparte del rule, crean una especie de com y los fans tóxicos de pvz, solo con el fin de dañar a un videojuego para todo el público y eso es malo, ya que hace que una comunidad se distinga entre ser tóxico y ser bueno, no sean así amigos, aquí todos somos amigos y somos un equipo, entre más grande la comunidad será mejor el videojuego y seguirá avanzando como debe ser. Bueno, pasemos con el siguiente punto. Comunidad tóxica en pvz. La comunidad tóxica en pvz, era una comunidad de hace 3 años o 4 años más o menos a esas fechas. Esta comunidad consistía en perjudicar a otros youtubers tales como Jezan, Malaya, Aguijón Rojo, entre muchos más. Prácticamente se hacían pasar por ellos para llenar su mala reputación en redes y youtube. Eso fue una trauma para varios youtubers jaja xd. Pero, eso fue hace mucho tiempo, inclusive hablaron sobre eso. Pero, gracias a dios todo está bien hasta la actualidad, pero hay que esperarse de algo. Sin duda fue una trauma para muchos youtubers y dudo que se olviden de ello y lo sucedido de este problema de pvz. Inclusive existen algunas conversaciones randoms de cosas raras xd. Pero bueno, tal vez ya maduraron y entendieron que hacer el mal, no es lo correcto. Animación perturbadora Hay una animación bastante extraña y perturbadora hecha de plastilina, este se enfoca más en el tejado de pvz, tenemos varios personajes extraños y perturbadores, las plantas poseen un diseño esperuznante al igual que el zombie y entre muchos más. También aparece una mano manchada de sangre, por lo que vemos y es la que se encarga de manejar las plastilinas, eso supongo yo. Pero, lo más inquietante es la animación de este escenario y sobre todo no coinciden mucho en el juego original, posiblemente para evitar algún tipo de copyright o no le alcanzó la plastilina para elaborar esta animación, sin duda para mi es perturbador y rara. El zombie tiene un color azul y bastante terrorífico, que es algo random que vi en internet, les dejo con la animación para que observen ustedes mismos. La verdad, tuve que censurar esto, ya que por motivos de youtube me bajó el vídeo cuando yo estaba subiendo xd, debido que muestra escenas grotescas, pero la animación prácticamente es defendiendo el tejado, pasa cosas crueles, y la mano manchada de sangre me hizo perjudicar el vídeo, nada del otro mundo. Pero si es bastante extraño y los sonidos, aún así se los dejaré el link en la descripción. Así que bueno xd, ni modos. Jaja. Girasol, destello solar. Una de las cosas más traumáticas que tienen los jugadores de pvz es el rule y el destello solar, ya que si buscamos eso en internet, la primera planta que aparecerá es destello solar xd. De hecho, es uno de los personajes más buscados de internet, y sobre todo los jugadores que les gusta ver ese tipo de contenido, y como dije anteriormente puede traumar a muchos jugadores con ese personaje de estello solar, si buscamos en internet nos aparecerá de forma limpia, sin provocaciones, pero también aparece de forma algo sexy, se podría decir que decente. Pero, tranquilos en este vídeo no pretendo enseñar cosas calientes o algo así, solo estoy buscando que pedo con las traumas, de hecho no aparece nada malo, todo está perfecto y en buenas condiciones. Aunque mi computadora se anda calentando mucho, ¿qué podría ser? Oui oui, esperen, encontré algo. Dice destello solar humana, bueno veremos qué pasa, me pide buscar, lo buscaré pues, oui oui. El youtuber que falleció. Hace varios años, aproximadamente 4 años, había un chico que se llamaba Antrax Aguilar, este chico se dedicaba a hacer vídeos en Youtube, yo recuerdo muy bien su canal, en ese tiempo no tenía un canal de Youtube y nadie sabía de mi existencia. Bueno, a lo que vamos es que este youtuber le gustaba mucho el Plantas contra Zombies 2 y subía gameplays como consejos, que plantas usar, etc. Era muy bueno y admiraba mucho su contenido, un día, de la nada dejó de subir vídeos, pasó mucho tiempo y en la comunidad tenía esta notificación. En resumen, las palabras que expresa este comunicado son algo extrañas, eso es para mi y mi opinión. Ya que, este youtuber falleció mediante una enfermedad más bien conocida como el cáncer. Sin embargo, muchos se sorprendieron y se sintieron mal por lo que le pasó a este chico. Nos dejó una pequeña marca en nuestros corazones y en la infancia, nos dejó tan asustados y perturbados, ya que todo fue muy rápido. Aunque otros le tenían mucho odio ya que era falso y solo quería likes, y ser popular, etc. Hasta el día de hoy este youtuber no ha subido vídeos. Pero, oigan, pero. Lo más extraño es que falleció, años después, Youtube pedía un nombre de usuario si no colocabas tu nombre de usuario no podías acceder a Youtube, es bastante extraño como colocó su nombre, después de tanta inactividad, como rayos fue que colocó el nombre de usuario, algunos de sus familiares, sus amigos, es más claro que el agua. Más tarde, llegó un supuesto Antrax Aguilar en otro canal, diciendo que no había fallecido y que todo era una broma. Chicos chicos paren de hacer lo que hacen porque vi muchos vídeos que dicen sobre la muerte de Antrax Aguilar, pues quiero contentamente decirles que eso tan solo fue una broma para que pensaran que mi padre confirmaría que estoy muerto, pues yo también me hice pasar por él porque él no vive cerca de mí. Ahora que pasaría si les digo que yo soy Antrax Aguilar, bueno todo fue una broma para ver como reaccionarían. Ya se me hacía extraño que haya fallecido de la nada. Pero bueno, al final no sabemos con exactitud si murió o no, pero eso nos dejó una gran trauma en nuestra infancia, muchas personas lloraron por él ya que también tiene familiares con cáncer, hacer bromas de ese tipo no es bueno Antrax, espero que reacciones. Pero bueno, lo dejo en sus manos. El mundo creepy de PvZ Eso no me lo van a negar, todos hemos sido traumados en la creepypastas de un videojuego, especialmente de plantas contra zombies, existen varios personajes aterradores que los fans han creado y los felicito mucho por su creatividad. Los personajes aterradores son personajes que son parte del juego de una creepypasta por ejemplo. Planta humana que es un buen personaje y un buen desarrollo de creatividad. El U53RDV es un personaje que en mi personal asusta mucho y da miedo, más si está en una versión realista, felicito a Jezan135 por crear esta creepypasta, le da vida más al juego y por último los videojuegos creepys de PvZ, como The Ad Plantas con una combinación de creepypasta, es una buena historia que se desarrolla los hechos y no siempre debe ser terrorífico. Seamos sinceros, estas creepypastas nos han traumado en nuestra infancia. Sin duda son los mejores creepypastas en el mundo de PvZ. Slenderman en plantas contra zombies. Como sabemos Slenderman es un personaje de una creepypasta, incluso aparecen en videojuegos de terror y entre mucho más, sin excepción alguna plantas contra zombies. Hace años Slenderman ocasionaba mucho miedo a los niños, incluyendo Miami. Pero, poco a poco fui perdiendo el miedo y el interés del personaje, hasta tenía alucinaciones con él, la verdad si me daba miedo a mi corta edad que tenía, bueno. A lo que vamos es que Slenderman aparece como un personaje de PvZ Garden Warfare como un misterio entre los arbustos observándote. Esto ocasionó miedo, perturbado a muchos jugadores. ¿Ver a Slenderman en el juego? ¿Qué te ocasiona? ¿Miedo no? Imagínate ver a Slenderman en el juego y que de repente te aparezca un screamer de él, o algo así. Varios jugadores pensaron en eso, al ver a Slenderman creyeron que les iba a pasar algo malo o algo así. Tuvieron ese pequeño susto, pero jamás pasó nada. Sin duda Slenderman es un personaje que asusta, incluso dejando mucha perturbación a varios jugadores de Garden Warfare. Por un momento creyeron que iba a salir un screamer dentro del juego, pero jamás pasó, sin duda Slenderman sigue siendo uno de los personajes que puede asustar y traumar a muchos niños en la infancia. Animación de plantas contra Zombies Halloween Hay una animación extraña que traumó a muchos jugadores y personas tan solo verla, es que deja una incomodidad y perturbación al que lo está viendo, tomando en cuenta que esta animación muestra sangre y otras cosas extrañas. La animación es bastante corta y muestra un personaje sobre una calabaza y varios zombies, la calabaza de Halloween poco a poco mata a todos los zombies que están en el jardín, quitándole la cabeza, las tripas, etc. Una gran infinidad de cosas raras que sucede en esta animación corta. De hecho si nos vamos los comentarios de este vídeo, la mayoría de personas fueron traumadas en sus infancias debido a esta animación sangrienta y algo sin sentido, hacia una pequeña referencia de plantas contra zombies. Sinceramente me recuerda a esas animaciones raras de los discos que vendían en el Tianguis XD. Sin duda una de las mayores traumas de la infancia que ocasionó esta animación en nuestra época. Las plantas se reproducen. Uno de las cosas más traumantes que hemos visto en el juego es que las plantas tiene una combinación de reproducir a otra planta y saldrá una más en especial, esto lo digo ya que existen varios diversos factores que lo confirman. Por ejemplo, lanzaguisantes con la nuez es igual a cacahuate, si se dan cuenta cacahuate es una planta estilo lanzaguisantes ya que dispara guisantes y no es por su dureza que tiene. También tenemos a humoseta con lanzaguisantes que es igual a lanzaguisantes pringoso. Si se preguntan qué es esta cosa morada que tienen, mejor ni digo nada. Aparte tenemos el rule, eso si siempre está quemado con girasol y lanzaguisantes XD, es bastante extraño como se besan, es raro la verdad. Nunca lo había imaginado de esa forma, sin embargo sigue siendo algo raro, perturbador, más bien que trauma en la infancia no es tanto, pero si ocasiona un poco de asco XD. Sin duda una trauma más ahora. Algo muy XD con las plantas, bueno cambiemos de tema. Personajes aterradores de PvZ Garden Warfare. Sabemos que PvZ Garden Warfare tiene una gran variedad de plantas y zombies, en pocas palabras varios personajes, que podemos intercambiar, interactuar con ellos, incluso podemos ser zombies, luchando por la gloria. ¿Pero sabías qué? ¿Existen algunos personajes terroríficos con algunas skins perturbadoras? Según en el iceberg de Reddit, explicaban que no le gustaban de cómo se lucía la planta carnívora con la skin de unicornio, ya que ocasionaba traumas y perturba a los jugadores. Han habido varios testimonios de jugadores de que esta planta ocasionaba alucinaciones, pero me parece algo patético, simplemente es una skin. La razón de por qué le temían a esta planta carnívora es por su skin de unicornio, ya que es la única skin donde la planta carnívora tiene ojos extraños y comúnmente los jugadores no estaban acostumbrados ver algo sorprendente como los ojos de la planta, por lo cual ocasionó incomodidad y una trauma al que lo poseía. Más adelante el jugador Robert 0 967 explicó también que esta planta posee dientes de humanos, si lo vemos detalladamente lo que dijo Robert es cierto, posee dientes humanos y unos ojos humanos, dando ese estilo extraño, perturbador y trauma para los jugadores pequeños. Además, Popcat quería lucir bien la skin de unicornio, pero no le salió muy bien como esperábamos. Robert 0 967 explicó que también le causaba temor y perturbación a la planta girasol, si vemos fijamente esta planta si que da un poco de miedo debido por el diseño que tiene, pero más su skin de alienígena que deja con la boca abierta a muchos jugadores y se asustan. ¿Y tú qué opinas al respecto de estos dos personajes? ¿Crees que en verdad ocasionen traumas? ¿O crees que es una exageración? Yo en mi opinión, si me da un poco de temor si veo a estos personajes de Garden Warfare de noche. Comenta en los comentarios de este vídeo. Pesadillas e imaginaciones de PVZ. Este punto no es una trauma, más bien es un punto bastante perturbador y siento que a todos nos ha pasado. Resulta que estas pesadillas e imaginaciones nos sucede cuando hemos visto algo o una cosa en cualquier lugar, nuestro cerebro recopila esos datos. Me ha pasado que mientras yo me tomaba una ducha, me echaba agua a la cabeza con el shampoo y cerraba mis ojos, de la nada empezaba a imaginar cosas feas mientras estoy echando agua, uno de ellos fue de Mario Bros, recordé que pensaba en Mario 64 pero de una forma extraña, así como una pesadilla, pero en modo despierto que estaba imaginando que interactuaba la cabeza y que de repente cambia su rostro y lo trate de acomodar y salió algo bastante perturbador, lo mismo me sucedió con plantas contra zombies, con un zombie extraño. Sinceramente no recuerdo el nombre de esto, pero creo que tenía una explicación. O sea te bañas, te echas agua a la cabeza y para que no te entre shampoo o agua cierra los ojos y empiezas a tener pesadillas e imaginaciones de cosas raras, la otra vez fue de un payaso XD. Lo sé, es algo raro. Nuestro cerebro hace eso y recopila todo lo que vimos y lo transforma en algo perturbador. ¿A ustedes les ha pasado? Yo de mi experiencia sí. No sé cómo se llama, pero siento que es un efecto de imaginación, lo conviertes en cosas feas y traumas de tus pensamientos o lo vuelve como aterrador, sin duda eso es bastante extraño, me ha pasado con payasos, con Slenderman, de la nada el cerebro piensa eso, es bastante raro. La niebla era un ambiente terrorífico de pvz1, al principio es divertido, pero cuando llegamos al nivel 4 de 10 de la noche, la niebla desaparece y cambia el ambiente a un terrorífico, resulta que este nivel de pvz, cuando no hay luz en este nivel causaba incomodidad para el jugador, también ha causado mucho miedo a varios jugadores, debido los sonidos del ambiente y los truenos de los rayos. No voy a mentir cuando estaba pequeño me daba miedo este nivel, no sé si era por el sonido del ambiente o los sonidos de los zombies, así que veamos. Puedo decir que aún sigue dando miedo, ahora, ¿qué pasaría si lo combinamos con música de terror? Siento que ocasionaría más miedo y estaríamos más aterrados, veamos. Como este nivel no tiene música, solo sonidos, podría decir que puede combinar con cualquier música de terror o miedo y también suspenso. Sin duda la niebla supongo que fue una trauma de nuestra animez, debido a la escasez de sonidos y la oscuridad del ambiente, algo perturbador. El Screamer de pvz que asustó a muchos jugadores Plantas contra zombies posiblemente estaba planeado para ser un juego de terror y suspenso al estilo tower defense se suponía esta jugabilidad y categoría, ya que en el menú aparece un Screamer del primer juego que asustó a muchos niños de pvz por primera vez, si tenías el volumen alto posiblemente si te habrá sacado un susto. Este Screamer no muestra tanto miedo, pero muestra miedo el sonido y al ver fijamente sale una mano de un zombie. Escuchemos este sonido. El sonido si te sacaba un susto y también el Screamer al iniciar el juego. Lastimosamente el Screamer fue eliminado de las plataformas de Android y todo tipo de celulares, debido que podría asustar a una persona y podría tener problemas o algo así, PopCap eliminó el Screamer y solo lo podemos encontrar en PC y computadoras en esa versión. No fue una trauma tan terrorífica, pero este juego fue muy popular y cualquier niño jugaba este juego y se podría asustar. Tal vez le haya marcado una trauma más en su infancia XD, PopCap anda muy troll. Los sonidos aterradores de los zombies. Los sonidos aterradores lo podemos encontrar en Plantas contra Zombies 2. Si colocamos la opción y si bajamos la música del ambiente del juego y solo colocamos el sonido, escucharemos los sonidos de los zombies y son muy terroríficos que podría asustar a los jugadores pequeños de corta era. Escuchemos los sonidos. Sin duda estos sonidos podría asustar a un niño y dejarlo traumado XD. Aunque a mi no me pareció terrorífico, pero tal vez para un niño que recién esté empezando y tenga esa curiosidad de bajar la música y todo su volumen, se encontrará con una sorpresa XD. Sin duda si da algo de miedo y perturbación. El zombie Michael Jackson es aterrador. Este zombie que fue eliminado permanentemente del juego crees que es algo aterrador debido por el meme de Ayuki, claramente es como la versión zombie del cantante Michael Jackson, ¿te imaginas ver a Michael Jackson de esa forma? Yo si me cago XD. Bueno, el zombie Michael Jackson no ocasionaba traumas, pero la mayoría de jugadores les gustaba este zombie y otros le tenían debido por su diseño, aún así no es nada terrorífico. Pero, tal vez a un niño para el si lo sea, especialmente recordaría el Ayuki XDDD, esa madre si da miedo, no voy a poder dormir hoy. Las razones de que fue eliminado es porque el cantante había fallecido después, antes que se creara este zombie. Los zombies fueron humanos. En algún momento del juego nos ha enseñado que todos los humanos están muertos y otros se convirtieron en zombies. Esto es una trauma sobre del lore del juego, ya que es bastante perturbador en mi caso. Sin embargo, las pruebas de que se pueden ofrecer es, que si nos vamos en PvZ Garden Warfare, podemos ver a algunos zombies como zombidito de forma humana, esto indica que todos los zombies que luchamos fueron humanos, también el zombie sepulturero que fue también una persona. Incluso tenía su negocio de café antes de morir. Esto es bastante real, el juego nos demuestra que todos los zombies fueron humanos, te imaginas que todo durante el juego nunca hemos encontrado humanos, tal vez algunos que otros, pero la gran mayoría desaparecieron sin dejar rastro y es bastante extraño de cómo se maneja el lore del juego, especialmente el Garden Warfare. El contenido eliminado en los videojuegos esconde algo oscuro y espeluznante, especialmente hay cosas que nunca salieron a la luz en todos los juegos que conocemos, permaneciendo oculto este tiempo. Algunas cosas que podemos encontrar en un contenido eliminado son niveles borrados, mapas ocultos, bocetos, dibujos, animaciones y hasta personajes perturbadores y escalofriantes en el juego. No es recomendable ver los archivos y ver el contenido eliminado, ya que por alguna extraña razón, existen cosas espeluznantes en los archivos como códigos y más cosas raras que no podemos entender. Plantas contra zombies un juego famoso y para niños posee un contenido eliminado algo perturbador y escalofriante. En el contenido eliminado podemos encontrar tablas, logotipos, nutrientes sin usar, niveles, cosas eliminadas como escrituras de zombies y algunas animaciones, pero lo que me llama la atención es un personaje que nos traumó mucho en nuestra infancia. Si nos vamos en el contenido eliminado de personajes eliminados, podemos encontrar hasta zombies y plantas eliminadas, pero hay un personaje que parece bastante perturbador y supongo que a muchos nos traumó. El personaje se llama Remolacha o Rábano, tenía un diseño bastante perturbador y tétrico que podía ocasionar pesadillas a muchos niños y jugadores de PVZ, este personaje fue eliminado sin ninguna explicación de PopCap, pero lo más extraño es que este Remolacha apareció por primera vez en PVZ Aventures y tenía un hermoso diseño antes de lanzarse PVZ 2, PVZ Aventures salió en mayo 2013 un juego bastante caricaturesco y bien elaborado. Pero, ¿qué diablos pasó? Bueno, en PVZ 2 fue lanzado en julio 2013 y la Remolacha tiene ese diseño, un diseño bastante escalofriante, estaba mejor en PVZ Aventures que PVZ 2, nunca entendí por qué PopCap creó a Remolacha con un diseño bastante aterrador y sin duda uno de los personajes que a muchos nos traumó en nuestra infancia y en el contenido eliminado del juego, parece ser un zombie, que curioso ¿no? Una de las traumas más escalofriantes del juego es el zombie pulpo. El zombie tiene una enfermedad mental conocida como enfermedad del Noé. Esto lo podemos saber en su almanaque suburbano que dice en resumen que el zombie pulpo es inconscientemente, estaba nadando en la playa y se encontró un pulpo y lo tomó como mascota, luego conoció a varios pulpos y hasta otro, 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 si supieras cómo está su casa llenas de ellas, parece tener un refugio de pulpos. Sin embargo, los zombies piensan que está loco el zombie pulpo, sin embargo esto nos demuestra que tiene una enfermedad Noé, ¿cómo es posible que un zombie tenga una enfermedad? Además lo más perturbador es que este zombie hace mucha referencia a la Doña Pelos de los gatos de los Simpsons, no recuerdo cómo se llama la Doña Pelos, ya que casi no soy de ver Simpsons, pero les dejaré la imagen, además de eso. Podemos decir que el zombie si tiene problemas mentales. Tomando en cuenta que es algo perturbador para muchos jugadores. Investigando más a fondo de esto, podemos deducir que los pulpos son peligrosos, pero también puede ser amigos de los humanos, haciendo una investigación profunda a los pulpos, poseen una inteligencia alta hasta sentir emociones con los humanos, y tal vez esto entra en el zombie pulpo, debido que crió a un pulpo se hizo amigos a muchos, pero su casa parece un refugio de pulpos, por lo tanto la enfermedad del zombie pulpo es bastante grave. Sin duda una de las cosas más extrañas del juego y haciendo una buena referencia, ¿te imaginas que alguien sea así? Es bastante curioso. Bastante extraño. Durante en el año 2013, se creía que el zombie tonelero era un violador y psicópata en serie que se encargaba de matar a los niños, esto fue un rumor o leyenda urbana en aquellas historias de los piratas. Y obviamente en el videojuego de PVZ2. Nos traumó mucho en aquellos tiempos. Existía un rumor que el zombie era un violador, debido que el zombie tenía un barril que decía XXX o XXX, joder espero que Youtube no me aniquile por decir esto, pero si buscamos en el buscador, nos da a entender que XXX, son siglas de contenido adulto y películas grotescas, entre muchas cosas. Tomando en cuenta que este dato y con el juego nos puede confundir mucho y sin duda algunos jugadores se traumaron y otros se perturbaron por las siglas XXX. Más tarde, se llegó a conocer que el barril en realidad decía que en aquellos tiempos los usaban para desechar cuerpos después de ser asesinados y otros decían que no tenía nada que ver, sino que las XXX significaba las siglas de la potencia de la cerveza. La verdad es un misterio bastante raro, perturbador y que muchos niños pueden ser traumados hasta ahora, si es que ven los detalles, claro. Pero el problema es que confunde a muchos jugadores, muchos creían que tenía una referencia al contenido adulto ya que XXX significa eso mismo, busquen en el buscador y me comentan por favor, algunos dicen que XXX en aquellos tiempos se usaban para saber el nivel del alcohol y la potencia y así se pagaban impuestos con la moneda chelines entre mucho más, no sabemos con exactitud en que tramaba PopCap, pero es un personaje bastante raro y perturbador y sin duda uno de los zombies que nos dejó con una trauma e inquietud en aquellos tiempos por su leyenda urbana dentro del juego. Una de las cosas que traumaron a muchos jugadores es el grito del game over de plantas contra zombies 2, el sonido sigue siendo la misma, pero en mis tiempos aparecía un cerebro con sangre y hasta el día de hoy no encontré ese dicho cerebro con game over, también si no más bien recuerdo aparecía un cerebro con color verde indicando que el jugador se ha convertido en un zombie. Y tenemos a este cerebro que es un cerebro normal con un plato, indicando que el zombie comió tu cerebro. Sinceramente se ve bastante asqueroso y creo que no hay duda que alguien se ha espantado o traumado al ver este cerebro con un mordisco, indicando que el jugador ha sido aniquilado y ese que vemos en pantalla es su cerebro. Es bastante perturbador e inquietante ver tu cerebro y que has sido mordido por un zombie, prácticamente estás muerto, pero si nos ponemos a pensar cómo se sentiría el dolor de la persona que fue mordida, sí que sufrió mucho. Una de las cosas más perturbadoras y traumáticas son el ambiente de PvZ2 y es más tenebroso que el primer juego. Es que sinceramente el ambiente causa incomodidad al jugador y especialmente en cada mapa, les dejaré algunos sonidos escalofriantes del menú y cada mapa de PvZ2 escuchen con atención. La ¿Por quién? Hay más encontrar un subido, esc таil. Empiezo Hay más Sherlock . Hay más Arthur Dave Esos serían algunos sonidos escalofriantes y sin duda una de las cosas más traumáticas de nuestra infancia, el ambiente es muy creepy y solitario. Comenten si no les incomodó estos sonidos. La oscura historia del zombie bufón. El zombie bufón es un zombie vestido con una ropa de chiste o gracioso, los bufones servían para hacer reír al rey con sus chistes y con sus conductas simpáticas, cuando el bufón no hacía reír al rey lo decapitaba con una cuchilla enorme, este se encargaba el zombie verdugo, o una persona que esté dispuesta a hacerlo. Sin embargo el zombie bufón tiene un almanaque que dice lo siguiente. Para ganarse la vida es difícil, hacía reír a la gente en uno de los mejores teatros de Cheuliar, a veces tienes que ganar dinero para comer y hacer reír a la gente. Rayos, que difícil es la vida. Esto nos indica que todo este tiempo el zombie bufón ha estudiado mucho e interpretando una de las mejores obras de teatros para hacer reír a la gente, sin embargo podemos decir que el zombie bufón siempre ha sido usado como un entretenimiento para el zombie rey, al negarse posiblemente podría morirse y ser aniquilado sin piedad, la verdad es una historia bastante triste y oscura. Sin embargo, anteriormente no existían las televisiones, por eso los reyes de la antigüedad oscura y romana usaban a otras personas para su beneficio y además son pagadas con dinero y también perdonar la vida, en fin, cuando el bufón se niegue o no cause gracia es aniquilado, por esa razón el bufón siempre nos dice que la vida es difícil para el mismo. Una de las historias más oscuras del juego y datos traumáticos. Existe una animación aterradora de Kung Fu de PVZ2. Esta animación fue hecha por PVZ2 chino, pero la animación tiene un diseño 3D. Sinceramente es muy raro ver este tipo de animación, sobre todo lo que pasa, mucho sufrimiento, esta animación si no me equivoco es de hace 9 años y a veces en esos tiempos las animaciones eran muy extrañas. Incluso hay un zombie que se le quita la cabeza y al final es raptado por extraterrestres. No sé por qué pero a mí me daba miedo cuando estaba chico y supongo que a muchos también tuvieron esa infancia muy rara de este juego. Otra animación hecha de plastilina, es una animación algo tétrica de PVZ2. Donde nos muestra algunos zombies tétricos y perturbadores, sinceramente estos zombies son algo extraños. Podemos ver también a varias plantas raras y sobre todo esta animación no tiene sentido, pero causa incomodidad al espectador, es como una animación normal de PVZ2, pero lo que me llama la atención es como está elaborada y además muy random esto XD. A mí si me da miedo la verdad, la calidad, la texturas de la animación, es como aquellos DVDs viejos de las películas, más si están en blanco y negro, sin duda una de las cosas más aterradoras de PVZ2. ¡Madres qué pedo! Rule y el shitpost son cosas que nos traumó desde pequeños, ya que todo esto es realizado por una pequeña comunidad tóxica que se encarga de bromear o crear cosas grotescas o al incito al odio ante otra persona. Sin embargo, hay jugadores que crean videojuegos basados de rule y cosas más, sinceramente si un niño descarga una peca o el juego en una página random se llevará una sorpresa y un paquete exclusivo. Ja 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 es gracioso porque tenemos un mod de PVZ creado por alguien que no voy a mencionar porque se van a traumar y podemos ver algo de fondo muy traumante XD, no es recomendable descargar juegos en otras aplicaciones, páginas, inclusive en otras cosas. Ya que puede contener rule, shitpost quemados por la comunidad y entre otras cosas, sin duda el rule sigue siendo uno de los traumas más asquerosas de todo internet, incluso crean cosas raras y semi desnudos hasta el más asqueroso, transformando en una cosa a otra. Los sonidos aterradores de los zombies son cosas que nos traumó mucho en la infancia y además también es algo perturbador, ya que si solo activamos los sonidos del ambiente del juego, podemos escuchar que algunos zombies hablan y otros hacen sonidos extraños, sinceramente si yo escucho esto jugando de noche, me mato XD. ¿Tenemos otros sonidos extraños? Sin duda da mucho que hablar, podría explicarlo. espantar a muchos niños. Las creepypastas de pvz2 fueron una de las traumas más impactantes en aquella época por el año 2015 o más, cuando recién comenzó el videojuego, una de las mejores creepypastas que he visto es el jugador maldito, este es una de las mejores creepypastas que he visto y hay otras que en verdad están geniales, pero anteriormente las creepypastas eran lo más tenebroso en un videojuego incluso en una leyenda urbana de videojuegos, tomando en cuenta que anteriormente estaba muy de moda incluso nos sacaba un susto o una trauma de por vida. Sinceramente las creepypastas fueron las mejores traumas a muchos jugadores o fans de videojuegos, donde cuentan o narran una historia interesante. Los zombies reptilianos eran uno de los personajes más aterradores y extraños en pvz2. Cuenta que estos personajes supuestamente iban a salir en el videojuego de pvz2, pero al final fueron borrados y eliminados, lo podemos encontrar en los archivos del juego y además estos iban a aparecer en el pantano jurásico, tenían un diseño bastante extraño y aterrador. Además, se cree que estos eran una transformación entre un zombie y un dinosaurio así estilo vejezombies, sinceramente no sabemos con exactitud que tramaba PopCap, pero si vemos en los archivos del juego lo encontraremos y nos llevará un pequeño susto, supongo que también estaban planeados en pvz2. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta recopilación de cosas traumáticas de nuestra infancia de plantas contra zombies, nos vemos próximamente con un nuevo video y adiós colegas, terminamos todas las traumas.